Bueno, vamos Yo, que tuve la gran dicha de querer a una mujer mucho mayor Sé, que de mi juventud yo le entregué la parte que nunca soñé Sus palabras me llenan de homerotismo Con su cuerpo no se me quita el placer Amame, mátame Lléname de tu experiencia completo Llévame a tu nivel Aunque de día me agote el esfuerzo Amame, pero con libertad No existen reglas para separarnos Rózame, castiga mi piel Y que el calor me haga de ti recordarme Amor Yo Viví una aventura tan hermosa con tan solo veinte años Hoy Lo siento en el amor Un hombre victorioso y deseado Sus palabras me llenan de homerotismo Con su cuerpo no se me quita el placer Mátame, lléname de tu experiencia completo Llévame a tu nivel Aunque de día me agote el esfuerzo Mátame, pero con libertad No existen reglas para separarnos Mátame, pero con libertad No existen reglas para separarnos Y que el calor me haga de ti recordarme Amor Amor Y aunque me critiquen I love you Amame con tu experiencia Yo quiero que tu amor y el mío en este mundo se entiendan Amame con tu experiencia Amame Amame Si, solo amame Amame con tu experiencia Yo quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz Amame con tu experiencia Yo solo quiero estar junto a ti Amame con tu experiencia Amame con tu experiencia Amame con tu experiencia Quédeme princesa con mi inocencia Amame con tu experiencia Oye, solo veinte años me enamoramos Amame con tu experiencia Con tu experiencia hazme sentir Amame con tu experiencia Que yo soy en ese mundo el más feliz Repítelo tu voz Amame con tu experiencia Caminando por las noches te encontré Amame con tu experiencia Por eso te digo que nunca te dejaré Amame con tu experiencia Quédeme inocencia con tu experiencia Amame con tu experiencia Cuando estoy contigo pierdo la paciencia Y en la boca llevarás sabor a mí Nada de nadie podrá separarnos Por toda la vida Solo Amame Amame con tu experiencia Amame con tu experiencia Es atarte y no puedes violarte Que es lo que motiva esa inquietud Y no siquiera te he mirado Ya te tengo de mi lado Me he comprito sin saber de ti Si tu imagen solo tengo La portada y la contraportada Es que a veces siento desesperación A veces pienso que mi carácter Es el de no darme amaré Pero valgo mucho menos Tanto de vivir despego Y cambiando mi verdadera personalidad Y me limito y me contento al saber Ajay Que no lo vivo y confiado De conocerte y de convencerme que ya Yo voy a cristalizar Pensando bien lo que mereces Es atarte y no cuestionarte Que no te motives esa inquietud Si no sabes es que me ofreces Tu misterio no aparece Tengo que encontrar la decisión Con los avances que me ofreces Tu misterio no aparece Pero te digo que tu mundo Pero te digo que tu mundo Oye Está lleno de maldad ¿Qué vas a tratarte y no cuestionarte? ¿Qué vas a tratarte y no cuestionarte? Y te lo digo morena linda A mi lo mismo me da ¿Qué vas a tratarte y no cuestionarte? ¿Qué vas a tratarte y no cuestionarte? ¿Qué pensaste? Sin misterio nena Que no hay mancha Y se lo aguanta Y ahora Dale trumbo Como dice Por los avances que me ofreces Tu misterio no aparece Quédate muy mal contigo Tienes lo que te mereces Por los avances que me ofreces Tu misterio no aparece Oye Ay mira que no te hagas la dura conmigo Piensas que todo se lo mereces Por los avances que me ofreces Tu misterio no aparece Oye Ay mira como estoy gozando con el tambén Oye ¿A ti qué te parece? Tu avances que me ofreces Tu misterio no aparece ¡Pasaca! Tu misterio no aparece Tu misterio no aparece ¡Bueno gozando, gozando, gozando! Tu misterio no aparece Tu misterio no aparece Tu misterio no aparece Y se aparece ¡Dámelo ahora! Y te lo digo que Pepito con Dandé Está dando la hora Y se aparece ¡Dámelo ahora! Y te lo digo caballero que Juan Carlos nunca se devora Y se aparece ¡Dámelo ahora! Pero mira te lo estoy pidiendo mamita ¡Dámelo ahora! Y se aparece ¡Dámelo ahora! ¡Dámelo ahora! ¡Dámelo ahora! ¡Dámelo ahora! Y se aparece Por teléfono no Por teléfono no No, no, no No te vas Mira que te están oyendo No hables más Ven pa' acá Por teléfono no No, no, no No te vas Si quieres conocerme Si tú quieres tocarme De ella y de bla, bla, bla Por teléfono no No, no, no Por teléfono no Déjame verte Tenerte cerca Que nos miremos Y si tú quieres Tomar mis manos Hasta besarte Si tú me dejas Por teléfono no Déjame verte Para decirte Lo que yo siento Esto que tengo Cuando estás cerca Lo sepas tú Permíteme de frente De frente, Elena Decirte lo que siento Y entregarte En su familia Poner tu piel En cuanto al En tu corazón Trata de entender La situación Ya no me llames más Te lo pido En vivo y en direct Tenemos que ver No me llames Más Por teléfono No, no, no No te vas Niña Déjate de esas cositas Ven y muestra tu verita Por teléfono No, no, no No te vas No te vas Me llama por la noche También de madrugada Acaba de dar la cara Por teléfono Por teléfono no No, no, no No, no, no No te vas Déjame verte Para decirte En vivo y en directo Lo que yo siento Por teléfono No, no, no No, 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 no No te vas Como no, 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 no Para seguir el lugar donde te voy a citar Mira que te estás muriendo, no hago más, ven pa' acá En tu casa hay una extensión Y a la piscina se entero de la situación Mira que te estás muriendo, no hago más, ven pa' acá Tu teléfono no, en vivo y en directo Eso es lo que quiero yo Mira que te estás muriendo, no hago más, ven pa' acá Oye, más, ven pa' acá Y como es 9-9-9, no Más, más, ven pa' acá Dos y pío Más, más, ven pa' acá Ahora Más, más, ven, vince Más, más, ven pa' acá Así que, ale, ale, ale Más, más, ven pa' acá Más, más, ven pa' acá Dale, grande Más, más, ven pa' acá Que te están muriendo Plim, 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 todo ocupado Tiene un mano marcado Más, 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 más Con la vecina de la lao Plim, plim, todo ocupado Me sirvió el Con la vecina de la lao De Colombia o de Perú Con la vecina de la lao Facebook y YouTube Plim, plim, todo ocupado Con la vecina de la lao Plim, plim, todo ocupado Con la vecina de la lao Con la vecina de la lao Plim, plim, todo ocupado Con la vecina de la lao Plim, plim, todo ocupado Si supieras amor Cuánto te soñaré En mis noches Solo a ti Te necesito, mi amor Cada vez que voy por la calle Te encuentro y me miras Me imagino Me imagino Que quieres algo contigo Con el amor Y me esquivas Yo no sé Que te llenen tus ojos Tus ojos sinvergüenzas Tus ojos provocadores Que me lastiman Que me lastiman Que me arrebatan Son verdos tentadores Que me hacen daño Mi cuerpo Mi cuerpo no está hecho De metal Mi cuerpo no está hecho De madera Mi cuerpo no está hecho De cartón Y de cera Mi cuerpo no está hecho Mi cuerpo no está hecho De metal Mi cuerpo no está hecho De madera Mi cuerpo no está hecho De cartón Y de cera La, 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 la Pero muy pronto Pienso conquistarte Y en veras Ya vendrá mi momento Me desquitaré De tu abuso sensual Me convertiré En tu amante Habituar Porque Mi cuerpo no está hecho De metal Mi cuerpo no está hecho De madera Mi cuerpo no está hecho De cartón Y de cera Mi cuerpo no está hecho De metal La, 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 la Mi cuerpo no está hecho De madera Mi cuerpo no está hecho De cartón Y de cera La, 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 la Salsa Con amor Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de madera, mi china Te quiero a mi madera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Si me comprendiera, si me conociera, supiera que tú eres la primera Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera En mi cuerpo solo cabendo como tú y yo, que estamos todos de amor Seguro que sí Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Imagino un mundo de ilusiones junto a ti, sueño despierto y al final no es así Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera Ni de metal, ni de madera, mi chica, contigo me casaría La, 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 la Y como dice Mi cuerpo no está hecho de metal Las mujeres son las que enloquecen todos mis proyectos Porque tienen mágicas miradas además del sexo Y lo haría si no las tuviera aquí en mi cabeza ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Aparecen cada noche sueños en mi corazón Y desnuda siempre queda una para darme amor ¿Qué haría si no las tuviera aquí en mi cabeza? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Son unas cabezas que hay en mi cabeza Mujeres Son mujeres, son mujeres, es que dominan la magia secreta y vuelven loca toda mi cabeza Son así y es suficiente, yo no pido más para vivir Que me pasa, me da vida, me domina, me castiga, quien no conoce el amor de las mujeres Si esta noche cabalgo sus cuerpos, deseos les daré de amarme Somos las cabezas que hay en mi cabeza Y en la forma de su cuerpo siento la razón de amarla así, así, solo en su rara belleza Somos las cabezas que hay en mi cabeza Tengo una muñeca de cabello negro, que me da la vida, que me da los sueños Que me da todo su amor ¡Vaya que me tienes loco! Somos las cabezas que hay en mi cabeza Las que dominan toda mi existencia Somos las cabezas que hay en mi cabeza Que vuelven loca, 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 loca mi paciencia Somos las cabezas que hay en mi cabeza Que me dan vida, que me dominan, que me fascinan Somos las cabezas que hay en mi cabeza Estoy loco por su amor Somos las cabezas que hay en mi cabeza Mujeres, son mujeres, las que dominan la magia secreta Y vuelven locas toda mi cabeza, son así y es suficiente Yo no pido más para vivir, que me pasan, me la pillan, me robinan, me castigan Que no conocen el amor de las mujeres Mujeres, si esta noche cabal con sus cuerpos, deseos les daré de amarme Somos las cabezas que hay en mi cabeza, loca, loca, loca mi cabeza Somos las cabezas que hay en mi cabeza, pero si puedo sabroso y bonito, si me interesa Somos las cabezas que hay en mi cabeza, que me domina, que me fascina Somos las cabezas que hay en mi cabeza, loco, 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 loco Somos las cabezas que hay en mi cabeza, loco de amor Somos las cabezas que hay en mi cabeza, somos las cabezas que hay en mi cabeza Somos las cabezas que hay en mi cabeza Somos las cabezas que hay en mi cabeza, loco, 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 loco Torbellino de amor que me arrastra tu vida, sin un instante perder, cada vez más y más, yo percibo en el aire, un gran rocío de ti, yo quiero comprender el porqué. A cada día puedes pensar en ti, tanto pienso porque yo quiero comprender el porqué me castigas así y te alejas de mí. Llega el anochecer, todas las aves vuelan hacia su nido a dormir. Yo empiezo a sentir la tristeza en el alma al ver el sol esconder, yo quiero comprender el porqué. A cada noche puedes soñar olvidando sueños porque yo quiero comprender el porqué. Llega el anochecer y no te tengo aquí. Y aquí me ves, triste y sola, sin tu querer, sin nadie que me pueda convencer. Vente, sola, sola. Y aquí me ves, triste y sola, sin nadie que me pueda convencer. Y aquí me ves, triste y sola, sin nadie que me pueda convencer. Ay, papi. Te siento, pero no te tengo. Y aquí me ves, triste y sola, sin nadie que me pueda convencer. Las heridas terminando ya en ti. De ayer y de ayer se aboberan a mí. Alma y amor. Para envolverme contigo. Alma y amor. Prométeme amor, prométeme. Alma y amor, como tu playa a una sonrisa. Ay, papi. Ven a mí, te doy mi vida Vaya contarte Torpe y nos llamo No puedo vivir sin ti Torpe y nos llamo Te necesito todas las noches Torpe y nos llamo Si llegaras a mi aguada fría Torpe y nos llamo Yo no sé qué pasaría Sola sin ti Ay papi ¿Cómo les parece que me he traído la gente del andén de Cuba una bulla? Bien, bien, bien I've just found it Oye, pa' que me criticas, nene Ay, no Pa' que me criticas Si tú nunca me has dado nada Que si tú nunca me has dado nada Tanque tranquila, mujer ¿Por qué? Pa' que me criticas Si tú nunca me has dado nada En el sendero de merengue aparece un panque No pregúntelo ¿Cómo les parece que me he traído la gente del andén de Cuba una bulla 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 de Cuba? Caprichi Siempre están hablando Siempre están criticando Siempre están hablando Siempre están criticando Misteria, ye, ye Quien es la más Misteria Quien es la más La reina de la inconformidad Ese eres tú La sombra de la protesta Ese es realidad No, no, no La reina de la inconformidad Ese eres tú La sombra de la protesta Ese es realidad Lo que tú piensas de la unidad Con tus ambiciones inmedidas Aprovechala Porque conquista Porque tú no sabes No se ha vuelan fiesta ¿Qué va a pasar? Si te ríes No te confíes Porque la rabia por dentro Te está consumiendo, te has quedado atrás Y yo sigo subiendo, ¿sabes qué? Tú no sabes niña, tú no sabes niña ¿Para qué me has divertido, mamá? ¿Para qué me invitas? Si tú nunca me has dado nada Yo vivo luchando, tú vives de la nada Por eso subo la parada ¿Para qué me invitas? Si tú nunca me has dado nada Si no me has dado nada Entonces presta mi atención Esto es a mi todo destrucción, sí ¿Para qué me invitas? Si tú nunca me has dado nada Porque tú nunca me has dado a mí Lo que me hace falta para ser feliz No, no, no ¿Para qué me invitas? Si tú nunca me has dado nada Yo luchame carrito de gasolina Quítame la vista de encima mi china ¿Para qué me invitas? Si tú nunca me has dado nada Porque lo mío es lo mío Estoy subiendo como la espuma Por eso no quiero un lío ¡Adiós! 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 ¡Gabiti! que nunca me agradó nada que nunca me agradó nada que nunca me agradó nada se ocupa por tu marido que tu estas casada se que nunca me agradó nada Mira, que culpa tengo yo, solo carezco de nada Nunca te ha dado nada Te pasas la vida hablando, hasta cuando Si tú nunca te ha dado nada Oye mira, no recupate más por tu vida Déjame vivir la mía Eh, oh, oh, no me expliques que no, que lo tuyo no salió Si tú no tienes nada, entonces déjame tranquilo a mí Que lo tuyo no, sin piano, no Eh, oh, oh, que te cocco, que lo tuyo no salió Con esta caca, 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 tay, 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 tay Déjame tranquilo, mamá Eh, oh, oh, no me expliques que no Repito, que lo tuyo no salió Con esta caca, 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 tay, 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 tay Déjame tranquilo, mamá Eh, oh, oh, la, 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 la Tumba, tumba, como dice usted Cuando yo llego en la rumba, la gente me dice así Tumba, tumba, soy candela Tumba, tumba, seguridad Tumba, tumba, de la mano de la puerta va afuera Tumba, 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 tumba Tumba, 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 t ¡Gracias!